Hola, ¿qué tal mi gente? Chida, pues estoy aquí en Zaguayo, Michoacán y pues aquí a mis espaldas, ahí pueden ver, hay unas personas que están bailando no tenía planeado este video, pero bueno, vamos a acercarnos a ver qué tal de qué se trata esto, porque al parecer están pidiendo apoyo para poder salir a presentar sus bailables creo que en Ecuador, por ahí leí, ahorita nos van a explicar un poquito más así que pues vamos a ver qué onda, les dejamos un videíto y pues ojalá que podamos apoyar ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Jorge Luis Lozano Villa, director de la compañía folclórica Nanakutsi el día de hoy vinimos a dar una pequeña muestra de lo que nosotros como compañía folclórica y jóvenes entusiastas del ballet folclórico estamos preparando para llevar a todo, este, representar nuestra comunidad estamos invitados para los finales de junio, principios de julio a Cayambe, Ecuador, para las fiestas de este pueblo mágico fuimos seleccionados a nivel nacional e internacional y pues vamos a llevar nuestro folclor van a ser alrededor de 12 días por diferentes ciudades o municipios que le llaman ellos también, este, para representar y llevar nuestro folclor como Michoacán, Sinaloa, Jalisco los esperamos, los invitamos, es una experiencia maravillosa es una forma de hermanarnos, de hacer familia con todos ellos el poder sentirnos parte uno de otros, el sentirnos apoyados el podernos vincular de una manera, el saber que se sienten orgullosos de portar nuestra indumentaria, de nuestros trajes les hacemos esa atenta invitación porque Zaguayo tiene mucha cultura Zaguayo tiene bien puesta la camiseta y todos estos jóvenes no solamente son de Zaguayo Jiquilpan, San Pedro, Cojumatlán hemos tenido de muchos lados de la región entonces nosotros tratamos de que esta familia crezca se abra, pero más que nada pues están las puertas abiertas para que todos y cada uno de ustedes puedan ser parte de esta gran familia de la compañía folclórica Nanacuzzi nos pueden apoyar, nosotros vamos a estar boteando en diferentes ocasiones, vamos a hacer rifas ahorita tenemos en nuestras redes sociales las rifas tanto en cada una de las redes sociales de los jóvenes en la propia, en la de Nanacuzzi compañía folclórica Nanacuzzi, Usemich y también podemos estar por diferentes medios de comunicación por teléfono que nos puedan contactar igual les dejamos, les dejo mi número 353-103-6996 Jorge Lozano, su amigo y servidor y también los de cada uno de los compañeros se los podemos hacer llegar para que nos puedan apoyar tanto en rifas, tómbolas vamos a estar haciendo este, Kermes próximamente, en cada uno de los lugares donde nos vean, acérquense con nosotros les vamos a agradecer y nos sirve mucho cada uno de su apoyo un peso, lo que ustedes tengan de corazón se los vamos a recibir y les vamos a agradecer mucho bien pues ya escucharon la información entonces pues hay que apoyar hay que apoyar a nuestros paisanos hay que apoyar a los michoacanos hay que apoyarnos entre todos por favor, y pues ahí están los datos así que espero que haya sido útil este pequeño video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!